Otra, otra Ok, 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 pero ya va, después de comer que tengo demasiada hambre y... Ay, no sé por qué estas dos están peleando otra vez Oigan, oigan, ustedes, ¿por qué están peleando? ¿Qué les pasa? ¿Qué crees? Tu hermana quemó toda la carne ¿Es que acaso yo soy la cocinera? Yo dije que no quería hacer nada Entonces, de una vez por todas, ¿por qué no te vas? No has hecho más que molestar en todas las reuniones familiares Deberías ir a cuidar a tus hijos A mí nadie me va a decir qué hacer Ay, tranquila, mamá, tranquila Chicas, ya cálmense Ya está sonando un teléfono, Jessy, don, aquí está Sí, buena, sí, habla su mamá, ¿qué pasó? Necesitamos que se vengan con urgencia al hospital, ¿ya tenemos los resultados? Muchísimas gracias, ya le aviso a mi hija Jessy, cariño, cariño La doctora acaba de llamar Dice que ya están listos los resultados ¿Cómo está tu pequeño? Vamos a saber si va a poder sobrevivir Tienen que ir súper rápido Hola, doctora, ¿cómo está? Ay, me vine tan rápido que me traje hasta la guitarra Tranquilos, chicos, tranquilos Bueno, tenemos los resultados Y como la doctora ya lo dijo, ya tenemos los resultados Usted ha sido envenenada Pero no se preocupe porque su bebé está muy bien Lo malo es que va a tener que guardar reposo Y va a tener que tener mucha tranquilidad Yo les recomendaría unas vacaciones Pero también está aquí la policía Porque ellos quieren intervenir en cuanto al caso Ajá, pero ¿la policía por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy la oficial, Emily Y como la doctora le indicó, usted fue envenenada Debemos iniciar una investigación sobre quién fue la que la envenenó Su vida podría estar corriendo peligro Claro, claro, entiendo Pero no sé quién me envenenó ¿Cómo podría saberlo? Bueno, para eso necesito que me acompañe a la comisaría Para que me responda algunas preguntas La podemos esperar el día de mañana Por favor, no deje que esto pase más tiempo Usted no sabe quién está tratando de hacerle daño Ay, amor, qué locura Pero ¿por qué alguien tan malo querría hacerle daño a nuestra familia? Chicos, muchas gracias por haberme acompañado hasta la casa Jessy, me alegro que todo esté bien Ojalá puedan encontrar al culpable George, creo que debes pasar Bueno, pásenlos, uso la casa Dejazo a tu computadora, Jess George, quería pedirte también un favor ¿Puedes ayudarme a cambiar los bombillos del baño? Es que se me quemaron Por supuesto, mamá, vamos Ay, ¿sonó que llegó un correo electrónico? Creo que George se confundió, sí Se trae con mi computador en vez de traerse el de él Voy a revisar Vamos a ver No puede ser Acabo de recibir una oferta de empleo de trabajo En el nuevo restaurante de Avatar World Pero, ¿no es esta la ex, George? Mami, mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan preocupada? Nada, cielo Solo que esto es inesperado ¿Pero por qué no vas, mamá? La playa es divertida Y nos puedes llevar a nosotros para poder nadar Bueno, no sé, creo que lo voy a pensar ¿Esto será una trampa? ¿Realmente debería ir? Amor, amor Se me olvidó un pedido en la tienda Uno que pidió un cliente ¿Tú crees? ¿Tú crees que puedes ir a buscarlo? Ahora, no hay problema Yo voy George, mira esto Esta es una oferta de trabajo Que me acaba de llegar Esa es la playa Se ve muy bonita Esa es la recepción Solo es por dos días ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Chicas, nos vamos a la playa Esto será genial Lucy, creo que llegué a tiempo Se me hizo súper tarde George me dijo que venía a retirar esa caja Sí, lo estaba esperando desde hace mucho, Jessy Es que estoy remodelando la tienda Mañana llegará nueva mercancía Pero te veo algo preocupada ¿Estás bien? Lucy, es que quería hacerte como una consulta Me acaban de enviar una oferta de trabajo increíble En la nueva recepción de la nueva isla del hotel Pero quien me está contratando es la ex de George Entonces no sé si deba ir La ex de George ¿No era la jefa esa loca que llegó a tu boda? Porque la loca de la tienda cagó Y todos sabemos que ella es medio enfermita Solo le gustaba Pero George no le hizo caso Oh no, yo hablo de la ex La ex de verdad La que era su exnovia Porque él lo que me preocupa es No sé Es que si de repente es un plan para separarnos o algo Bueno, Jessy, esto suena sospechoso Por lo que tú Por como tú te puedas Debe ser que esa chica crees que sigue enamorada de George Yo siendo tú tengo mucho cuidado Deberías hablar con alguien más Antes de tomar esa decisión Tal vez Lucy Lucy es una chismosa Ella siempre anda escuchando cosas Ve a la tienda de ella y pregúntale si sabe algo Hola, Jessy, ¿cómo estás? ¿Estás buscando a Lucy? Lucy está en la parte de atrás Está arreglando una ropa nueva que nos acaba de llegar Lucy, ¿cómo estás? Jessy, qué bueno que te veo Porque iba a buscarte ¿Has oído lo último? Dicen que la ex de George Sí, la ex de George Está detrás del nuevo restaurante de la playa Va a abrir mañana Y que solo lo abrió para acercarse a él Y que te iba a contratar para que tú fueras su sirviente Eso era lo que yo temía Pero no puedo dejar de pensar Y si me equivoco Es que necesito el dinero Y necesito una oportunidad como esa Ay, Lucy ¿Cómo tú haces para enterarte de todos los chismes que pasan aquí? No sabes que le voy a dar peleas Si ella quiere que yo trabaje allí Voy a hacerla mejor Y cuidado si no termino comprándole al restaurante Esa es la actitud Esa es mi amiga Bueno, sé cuidadosa, Jessy No diques que te enreden Nada peligroso Suficiente con la loca de Claudia Que ya nos enteramos todo lo que te hizo Y por cierto Ella dice que tiene algo que confesarte Deberías ir a hablar con ella George, acepté la oferta de trabajo Pero debemos irnos hoy mismo a la playa Porque mañana van a inaugurar la nueva recepción Y tengo que estar allá Es más, hoy voy a empezar a decorar con la nueva dueña Que... ¿A que no sabes quién es? No, ni idea, amor De verdad que no sé Solo sé lo que me mostraste Tu exnovia ¿Qué? Qué raro Pero... ¿Pero por qué te contrató a ti? No lo sé, pero lo voy a averiguar Así que... Ya tengo listas las maletas Ya compré los boletos Nos vamos ahorita mismo a la playa Oye, pero ni siquiera me dejaste cambiar Tú tampoco te cambiaste Esto está como muy apresurado ¿No será que hubiese sido mejor vernos con las niñas? No sé, yo creo que estamos tomando esto como muy, muy personal Pues no, George Necesitamos irnos hoy mismo Es que hoy voy a empezar a decorar todas las cosas ¿O es que tienes miedo de encontrarte con la... Con la torta de tu hermana? Además, mi mamá va a llevar a las niñas mañana temprano al hotel Están mucho más seguras con ella que con tu mamá Y con la tonta de tu hermana Así que te vas a montar conmigo en ese avión Quieras o no, porque tú me vas a acompañar Necesito saber qué es lo que trama tu exnovia Y también necesito que me pague Porque por algo me hizo venir hasta acá Pasajeros con el vuelo Con destino a la nueva recepción de la nueva isla El Hotel Playero de Avatar World Por favor, pueden abordar el avión Oye, oye, ¿estás bien? Te veo como quejándote mucho, muy pálida Te digo algo, no aceptes ese trabajo Eso nos va a traer muchos problemas Yo no me siento mal Solo que tengo como mareos y caos Me sirven de ganas de vomitar Es que se te olvido que estoy embarazada, George Necesito, necesito ir al baño Necesito ir al baño, señor Marquita, sé que voy a vomitar ¿Te sientes mejor? Bueno, ya esto despegó, no nos podemos bajar Ojalá, ojalá hayamos tomado una buena decisión Es porque vine a buscar trabajo a la nueva isla Y no encuentro nada Y estoy a punto de dar a luz a mi pequeño Y no tengo nada de dinero Y me siento tan triste Ay, Dios mío Quédate tranquila Algo te vamos a ayudar a solucionar ¿Verdad que sí, George? Bueno, sí, será Tranquila, tranquila Nosotros tenemos una reservación en una cabaña Puedes quedarte con nosotros Pero tenemos que ir a una entrevista de trabajo Si quieres te vas adelantando en 24438 Nos vemos allá Yo vi en la playa ¿Qué? ¡Ah, Dios! Está dronando Oye, esto sí es extraño, de verdad ¿Y de qué te estás riendo tú? Es que se le va a dañar la recepción a tu exnovia Eh, pero tú también te vas a quedar sin trabajo ¿Es que acaso te interesa que a ella le vaya bien en esta apertura de su restaurante? Ay, George, no me hagas molestar Mejor que estés de mi lado si quieres seguir conmigo Creo que este conjunto me encanta Aunque no sé si está bien porque como es todo playero Disculpe, ¿es usted la mamá de Jessy, cierto? Sí, soy yo, ¿cómo estás? Ah, tú eres la tal Claudia No se me olvida que hiciste pasarlo muy malos retos a mi hija De verdad, yo, yo lo lamento tanto No volveré a hacerlo Más bien quería hablar con Oseo, con Jessy Pero la he buscado por todas partes y no la encuentro ¿Sabe usted dónde está? Es que necesito decirle algo importante Jessy está en la playa Tiene un nuevo trabajo Yo voy saliendo hoy en la noche con las niñas Pero puedes decírmelo Yo hablaré con ella ¿Qué pasa? Es que... Es que... Es que yo sé quién envenenó a Jessy Para que perdiera a su pequeño Pero yo no tuve nada que ver Yo no tuve nada que ver Pero yo vi cuando ella le echó unas gotas al agua Y luego se la dio a Jessy ¿Quién la envenenó fue? Jefa, acaba de llegar la chica que usted contrató con su esposo ¿Con su esposo? Llegó George No lo esperaba tan rápido aquí Muchas gracias Yo los atiendo Uy, chicos Esta lluvia está muy fuerte Miren Ya oscureció Ay, George Yo creo que es mejor que nos bañamos en la cabaña Pero antes Yo necesito decirles muchas gracias A mis suscriptores que han enviado sus personajes A mi correo Soy jessy Arroba gmail.com Miren Acá les saqué el correo Quiero agradecer a sus tres chicos que aparecieron en mis historias Y si a ti te gustaría que tus personajes aparezcan en mis historias Pues envíalos súper rápido A mi correo Porque mañana será la nueva actualización Y también los mantendré al tanto De todos los secretos De todos los packs nuevos Sorteos Y todo lo nuevo que traiga Esta nueva actualización Pues también, chicos Quiero Dios mío Para esta lluvia Quiero enviarles unos súper saluditos A Kimberly Ligi Camila Jenny María Ángel Esther Milián Nick Sherlines Otilia Y Delfina Los súper quiero No olvides suscribirte Activar la campanita Darle like a este video Porque si mañana llega un nuevo pack Pues los estaríamos sorteando en uno en vivo Así que no te lo puedes perder Porque esto va a estar súper Híper mega épico Pero Dios mío ¿Será que mañana también va a llover así de fuerte en Avatar World? No lo sé, chicos Solo espero que no Para que no se dañe la nueva actualización Y pueda ser súper épico Pero Pero chicos ¿Ustedes creen que la ex de George Tenga buenas intenciones con nosotros dos? ¿O creen que Que me haya contratado Solo para molestarme? No lo sé Pero escribe aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es tu teoría? Porque ya yo me voy Está lloviendo muchísimo Los quiero, chicos